Viaje mental número 5 Entrando a Disney para ir a casco Escuchando a Boy Sabiño que nos vamos a ir a ver el viernes Estoy disfrutando del último mes que está arrancando ahora en Estados Unidos Se arrancó, el mes que viene estamos en Argentina ya Bueno, se ha gustado mesimitas Hola Miki, hola chicos Hola chicos Hola Miki No se, crack Hola 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 Amor, ¿cuál es tu vista preferida? Esta Esta Cuando los cartones me van a decir Acceso Sur Acceso con galugones ¿Qué dicen? Epcot Magic Disney Hollywood Studios Epcot No se habla Sabemos si esta en Blizzard Si esta en Blizzard Si esta en Blizzard Si esta en Blizzard No, de verdad te digo No, no te quiero hablar acá ¿Qué? No, ¿por qué? No, no, no No, no, no Este kind Este vídeo د Flag de la bola de Epcot a la derecha y el resto de Magic y Hollywood a la izquierda, si se porque la entrada de Epcot hace como un rolito. Amor Marina, como si la brisa de dormir siesta en Blizzard. Ah, la hacemos eso. ¿Sabes cuánto produce el Jules? ¿Cuánto? 30. Sí, y no habla de calor. Esta es la gallecita más divertida de todas. La chiquitita que te lleva a Magic. Es la chiquitita que te lleva a Magic. Es la chiquitita que te lleva a Magic. Bola Epcot. ¿Qué pasa si el aire ya más o menos así? Así no pagamos parking. Parking parking. ¡Chiquitita! ¡Chiquitita! Sí, ahí no la veo la verdad. Un gran saludo. Un gran saludo. Un gran saludo. Bueno, Riel. Ay, me asustaste, querida. Ay, me asustaste. 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 Que lo chico de la boca, lo han recibido. El cartón verde? El cartón verde que le va a cambiar todo. Ah, ese cartón. Y cuando tengamos el cartón verde. Ahí va a cambiar. Ahí va a cambiar. Me dijeron... Ah, no, yo sé que va a cambiar. Me dijeron que nos iban a dar una cartón verde y se pueden matar al parking. Ahí va a cambiar. Ahí va a cambiar. Me estás jodiendo. Ahí va a cambiar, a mí. Se va a acabar. Se va a acabar. Vete a costumbre de robar. Bueno, esta es la única señal que no respetamos. Esta es la única que no respeto en todo Estados Unidos. ¿Por qué? Que no se puede hablar y bueno, yo doblo. Hola, Doña. Hola, Doña, vine a trabajar. Ahí hay un huecho de Fantasyland. Ahí tenemos... Customing West Club. Ese es... Es el que es, es de... Last Mountain. Cierto. Y tenemos nuestro gran amigo... CAST CONNECTION! C-C-C-C-C-Connection. C-C-C-Connection. Acá viene por aquí. I la hersena. C-C-C-C-C-C- A ver. Bueno, vamos a hacernos los pros que los dejamos de Totoraleta Y te hago un pro Chau gente, espero que si os haya gustado este video, a mi me encantó Y espero verlo todo el resto de mi vida Por lo menos en la facultad